Hola, hola. Hoy es sábado 8 de mayo y si bien es primavera, en este hemisferio es otoño, en el hemisferio sur. Entonces, muchas gracias por conectarse, chicas, chicos. Muchas gracias a Nahí y a Namidia Mijal por estar acá. Desde hace muchos meses les habíamos mandado la invitación con esta esperanza, con esta ilusión de conversar sobre periodismo emprendedor. Entonces, les agradezco mucho que se conecten. Y vamos a dar inicio a esta sesión. Es la número 18 de la quinta generación de la red LATAM. Una generación muy intensa, muy colaborativa y muy remanija. Entonces, voy a pedirle a algunas personas que se presenten, simplemente para que ustedes puedan tener también un panorama, con Nahimid y Mijal, de las personas de esta generación. Entonces, si me escuchas, Linda, de Brasil, vamos contigo, por favor, si te puedes presentar. Hola, soy Linda Gómez, soy de Brasil, tengo 26 años y hago parte de la quinta generación. Y está en Brasil, muchas gracias. Fede y Juli, si están juntos. A ver, por favor, los dos. Hola, buen día. Somos Fede y Juli, de Argentina. Muy bien. Ahí el equipo argentino. ¿Quién más? A ver si nos escucha. Astrid Morales. Hola, buenos días. Soy Astrid, vivo en Guatemala. Ok. Y también, por favor, Natalia Luján. Hola. Ay, perdón que no pongan mi cámara, pero yo soy Natalia Luján, desde Guadalajara, México, y tengo 22 años. Y estoy muy emocionada por esta sesión. Muchas gracias, Natalia. Y terminamos. Quienes puedan prender su cámara, al menos para saludar, sería fantástico. Y Ana María Flechas. Hola, yo soy Ana María Flechas, estoy en Bogotá, Colombia, y tengo 25 años. Muy bien. Y pues, digo, creo que es un muy pequeño panorama, como les dije, esta generación es la más grande de todas, son 60 personas. Y, bueno, están representados 20 países. Y estamos muy contentos de llegar a esta recta final de las sesiones de aprendizaje. Y, pues, evidentemente nos parecía fantástico tener la posibilidad de conversar sobre periodismo emprendedor. Ya hemos tenido un montón de sesiones sobre cómo hacer periodismo ambiental, qué es el periodismo de ciencia, cómo es hacer periodismo colaborativo, transfronterizo. Pero siempre quedan de pronto estas ideas de, bueno, ¿y cómo esos medios tan geniales, cómo lo logran? ¿Cómo son sustentables? ¿Cómo se pagan un salario? Entonces, seguro va a ser una sesión que despertará mucho interés. Y, pues, nada, ya saben, Mijal es cofundadora, directora general de Semra Media, y Naimid es directora de comunicación de la misma organización. Entonces, seguramente ellas podrán presentar mejor qué es Semra Media, un espacio, una organización en la que yo tuve el honor de participar durante varios años. Y, pues, muchas gracias, Mij y Naimid, por estar acá. Gracias, Jordi. Seguí siendo parte de nuestra organización, de nuestra mesa, de nuestra gente de confianza, asesores, amigos, aliados, todo. Bienvenides a todos. Como me presentó Jordi, soy Mijalia Sprevner, y hoy con Naimid Sirelli vamos a hacer un recorrido de distintos conceptos, empezando por entender el ecosistema, pero antes que nada, les cuento un poquitito sobre Semra Media, y voy a compartir la presentación. Me dicen si la ven bien. ¿Me ven bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, estas somos nosotras, con estas hermosas fotos que nos dan críticas de ver. Y, antes de darle paso a Naimid, que va a comenzar dándoles como un panorama del ecosistema, les cuento un poquito que Semra Media, básicamente es una organización sin fines de lucro, que trabaja en América Latina, en el mercado hispano de Estados Unidos, y en España, en donde nosotros, primero siempre estudiamos, mapeamos los medios nativos, digitales, independientes, le decimos nativos, digitales, independientes a aquellos medios que tienen financiaciones que no son partidarias, digamos, o de algún partido político, o de una única, no son dependientes de una única corporación, o de alguna organización eclesiástica, y nosotros, a partir de ese mapeo, que no es solamente mapear qué medios existen, sino entender sus modelos de negocio, cómo están conformados sus equipos, y, básicamente, cómo se sustenta esa estructura, vamos teniendo aprendizajes de manera continua, lo compartimos en un directorio que tenemos online, que está vivo y que va mutando con el crecimiento de estos medios, pero, además, vamos generando distintos proyectos de apoyo, desde programas educativos, hasta programas de aceleración de medios, en los que damos una mezcla de consultoría y fondos para ayudar a los medios a desarrollar su estructura, y volverse sustentable. Nuestra mirada a la sustentabilidad no es únicamente desarrollar modelos de negocios, es desarrollar una estructura, tener un equipo, tener los recursos que necesito para sostener en el tiempo de este medio, para que se pueda hacer un trabajo con las necesidades cubiertas, pagándole a las personas, pudiendo asegurarles que no van a estar sujetos a situaciones de violencia, entre otras situaciones que sabemos que en Latinoamérica son muy relevantes para poder hacer periodismo, así que vamos a ver un panorama en este primer bloque, vamos a hacer un primer bloque, un corte, otro bloque, y el último bloque vamos a trabajar juntos, así que en este primer bloque vamos a hablar un poquitito del ecosistema y de qué es la sustentabilidad y qué existe ahí afuera. Nay, te doy paso. Muchas gracias a mí y Jordi por la presentación, también estoy muy contenta de poder charlar hoy con ustedes, más sabiendo que este concepto de que son todas remanijas del periodismo, porque estamos súper alineadas. Y en esa misma línea de empezar a hablar, empezar a manifiarnos sobre qué es el ecosistema de medios digitales que está sucediendo en América Latina y que nosotros venimos estudiando hace ya cinco años, empezamos a hablar de eso, de ese gran, diverso y sobre todo valioso ecosistema de medios. Para arrancarlo primero, en la siguiente slide, es hablar de a qué nos referimos cuando hablamos de medios digitales independientes. Estamos hablando, como decía MIG, de proyectos que son, y puede ser una obviedad para ustedes porque son muy jóvenes, pero hay que aclararlo, nacen como nativos digitales y están dentro de la virtualidad, o tienen una línea editorial, si nacieron en papel, hoy están basados en el área digital. También entendemos que estos medios tienen que estar generando contenido original y sobre todo tener una visión o una proyección de visión periodística. Y en ese sentido lo entendemos como entender el periodismo como un servicio y estar cumpliendo un rol de aportar al interés público. Y este concepto también tan clave de lo independiente, de que entendemos que estos medios no deben depender de una sola fuente de ingreso, sea del Estado, sea de un partido, sea de una institución eclesiástica, y tienen para nosotras un dato también muy importante, es que tienen que tener una visión de transparencia sobre cómo son sustentables. Esos son como los criterios básicos para nosotras, para entender que es un medio digital independiente, y es como empezamos a crear ese directorio que más adelante MIS les va a dar datos. ¿Pero por qué para nosotras es tan importante apoyar a este tipo de medios? En concreto lo que hemos encontrado en los últimos años es que estos medios se fundan en general para traer una visión muy clara de este interés periodístico, de generar impactos sociales, traen nuevas perspectivas, traen nuevas formas de contar las historias, y sobre todo están trayendo, también en una visión muy manija del periodismo, formas colaborativas, innovadoras, de generar impactos sociales con las historias. Un caso muy concreto y muy reciente para situarnos en el tema desde que estamos hablando es el caso de Colombia, qué está sucediendo hoy con la crisis económica, la crisis política, y que rápidamente la sociedad se ve envuelta en una situación de desinformación, de estar perdida, de no encontrar la información clave para poder atravesar esta crisis. Y los medios digitales independientes como 070, que es un medio de allí de Colombia, está haciendo una gran cobertura que es vital para poder atravesarlo. Y no solamente desde la visión, como decíamos, desde la nueva perspectiva de estar en la calle trayendo buena información, y estar luchando contra esa desinformación, sino también desde una visión colaborativa, en este caso hay una imagen que hicieron en una de las coberturas junto al SURTI, que es un medio en Paraguay, que se dedica a contar historias complejas en imágenes, en este caso la crisis en Colombia y qué pasa con las protestas, se aliaron con la redacción del SURTI para poder llevar toda esa información en una imagen clara que genere impacto y que pueda romper las distintas instancias de desinformación que se vive hoy en el país. Por eso nos parece tan importante poder estar acompañando y apoyando a este tipo de medios. La siguiente slide es para contarles que no solamente hacen un tipo de periodismo que genere impacto, sino que hay audiencias del otro lado que las están escuchando, que los están necesitando, y que los acompañan. Porque no solamente es una información que es importante para ellos, sino que es un derecho. Y hay gente del otro lado buscando y queriendo apoyar a estos medios, y además están generando otras maneras de relacionarse con esa audiencia o con esa comunidad, incluso incluyendo a los lectores, que se estuvieron hablando también en la forma de generar comunidades alrededor de medios en otras sesiones. Habrán escuchado esto de incluir a los lectores dentro de la producción misma del producto periodístico. Entonces, digamos, son medios que generan impactos y que tienen personas del otro lado que los están acompañando. Y estudiando el ecosistema, también notamos que no solamente están generando nuevas formas de periodismo, desde las alianzas, desde la innovación y el contenido, sino que también el 45% de los fundadores de medios que hoy conforman nuestro directorio, tienen a una mujer como fundadora. Esto significa que no solamente innovan en el contenido, sino también en los procesos de trabajo, sino en la conformación de equipos. De esta manera, bueno, en esta generación también debe haber muchísimas mujeres, saben que en general en los medios tradicionales, una dificultad es encontrar a mujeres en espacios de liderazgo, dentro de los medios, no solamente ocupan lugares de decisión y liderazgo, sino que están directamente fundando los proyectos. Pero, obviamente, fundar un medio no solamente es un desafío en sí mismo, sino que también sustentarlo, sostenerlo, encontrar una manera de que sea viable, primero, después que sea sustentable, y por último que sea rentable, dependiendo de cómo cada uno lo estructura, es un desafío, digamos. Este trabajo es complejo, y sobre todo es complejo porque, acá como otra vuelta, todos los que salimos de las carreras de periodismo no teníamos ningún tipo de formación respecto de cómo afrontar un negocio, de cómo prepararnos para sustentarlo, y de los desafíos que se venían por delante, que están vinculados también con lo digital, con cómo se maneja un negocio digital. Y la buena noticia en esto es que, como un poco lo adelantaban ahí, no estamos soles, o sea, estamos en un ecosistema que verdaderamente es bastante prolífero, en el que hay mucha creación de medios, en el que la tasa de mortalidad, digamos, de los medios nativos digitales es baja respecto de la cantidad de medios nuevos que se fundan, y hay muchas experiencias diversas de las que podemos aprender. Por eso estamos tan dedicados a recolectar, y mapear, y dar seguimiento, y seguir aprendiendo de estos medios nativos digitales. Como verán, si se hacen un recorrido por nuestro sitio, van a encontrar que en nuestro directorio, hoy por hoy, hay más de 800 medios mapeados, estos medios cumplen todos los criterios, los criterios que mencionó Nail, y más en detalle pueden ver en nuestro sitio, y además les dejo el dato porque me parece súper interesante, porque no solamente lo mapeamos para entender tendencias, y poder encontrar soluciones a los distintos desafíos que se van presentando, sino también que esta base de datos sirve para tomar como benchmarks o referencias si están pensando en hacer un proyecto nuevo. Así que recomiendo que se den una pasadita por el directorio, filtren por el tema, que ustedes están interesados en cubrir, filtren por el país, crucen los filtros, van a encontrar varios medios, y además de medios, van a encontrar varios datos respecto de cómo se sustentan esos distintos medios que van a encontrar ahí. Algo que me parece muy importante, sentar las bases y que hagan una foto mental de esta presentación, y que quiero que les quede, y me voy a quedar en este slide para que tratemos de que esto sea algo que nos queda a todos grabado a la memoria, porque me parece muy importante. Nosotros descubrimos en 2017, haciendo una investigación de la cual Jordi fue parte, en cuatro países de América Latina, y contrastándolo con los datos del directorio, que el nivel de inversión que se requiere para formar un medio es muy baja, y el nivel de ganancias potenciales es muy alto. Lo que notamos es que el 71% de los emprendimientos que mapeamos en este estudio, que eran 100 emprendimientos distintos, le decimos emprendimiento, pero digamos, hay organizaciones que tienen varios años, como estos medios habían lanzado con menos de 10.000 dólares. No digo que 10.000 dólares es poco, pero sí respecto del margen que puede generar un medio en relativamente poco tiempo, en dos, tres años. Entonces, de estos, el 9% pasó a tener más de medio millón de dólares en 2016. O sea, este estudio lo hicimos en 2016, y lo lanzamos en 2017. Ahora estamos renovando este estudio, y seguimos estudiando estas cosas de manera permanente. Lo que quiero decir es, si miramos el margen que hay entre 10.000 y medio millón, el margen es muy grande. No quiere decir que todos hacen este nivel de ingresos, ni que todos lo necesitan. Pero lo que quiero que nos quede es que verdaderamente hay una oportunidad y hay medios que logran hacer una diferencia muy amplia. Es un 9%, por supuesto, pero hay un margen en el medio en el que verdaderamente esas inversiones se pueden recuperar. Habían medios que tenían menos, mucho menos de 10.000 dólares de inversión en ese medio, y que recuperaron muchísimo más, digamos, por un margen muchísimo más alto de lo que se espera de un negocio periodístico. Pero esto implica que tenemos que hacer foco en la sustentabilidad, y tenemos que hacer foco en el modelo de negocio. Les quiero dar un momento para que hagan un screenshot y se lleven para estudiar este mapa de financiaciones, para no hacerlo súper largo. Después en la sección de preguntas, en el ratito de preguntas que vamos a hacer ahora, si quieren hacernos preguntas sobre puntualmente distintos modelos de financiación, estamos para eso. Pero básicamente, con este screenshot, no solamente queremos darle las ideas, queremos también que vean que hay muchas alternativas para generar un negocio digital. Y le digo negocio digital porque necesitamos romper la barrera en la que pensamos en el medio únicamente como agente de cambio, porque esos agentes de cambio necesitan un sustento, y si no lo pensamos como un negocio, por más de que sea un negocio, digamos, completamente que se retroalimenta y que no tiene ganancias como una non-profit, verdaderamente va a necesitar los recursos igual, y cada vez más recursos para poder hacer más cosas. Entonces, si lo pensamos de esa manera, realmente lo que tenemos que pensar es, primero y principal, qué metodologías existen para financiar un medio. Acá tenemos un mapeo, digamos, seccionado, digamos, la parte que tiene que ver con publicidad, pensado obviamente para lo digital. Los servicios de agencia, que hoy por hoy son fuentes de ingreso muy eficientes para los medios, en nuestros procesos de aceleración, estos servicios son, realmente tienen mucho potencial, porque desde la venta de contenidos, el branded content, y los servicios de consultoría en sí, hay muchísimas posibilidades para abrir, digamos, a carteras de clientes grandes. Luego, la parte de eventos, talleres y capacitación, es un área que generalmente los medios, sobre todo que tienen una misión social, tienen mucho para enseñar, no solamente de periodismo, sino de temáticas específicas, y que también son un buen complemento a otros tipos de financiaciones que se activan, y luego obviamente en la filantropía, vamos a encontrar distintas organizaciones, o tipos de financiaciones internacionales, que obviamente ayudan, a no solamente generar proyectos, sino también a sustentar la estructura, y por último, y no por eso menos importante, las financiaciones, que están basadas en audiencia, que han crecido muchísimo, y las vamos entendiendo cada vez mejor con los años, creo que el ecosistema de medios nativos digitales, tiene un entendimiento bastante íntimo, y tiene una oportunidad, quizás hasta más grande que otros medios, porque tiene relaciones más, de mayor fidelidad, y más cercanía con sus audiencias, por lo tanto, hay mucha oportunidad para usar este tipo de financiación. Siempre, este es como el anuncio de profilaxis, y de higiene personal, siempre es importante que haya una diversificación de estos fondos, porque si no, ponemos todos los huevos en una misma canasta, y cuando las cosas cambian, en el ecosistema, en la economía, en el área digital, cambia un algoritmo, pum, nos puede fallar esa única canasta de huevos, y por eso necesitamos diversificar y tener varias activas para ser ágiles, para poder cambiar rápido y siempre estar activo en el futuro. Lo que vemos acá, es que, de este mismo estudio que les comentaba antes, es que la mayoría de los medios ya diversifica por naturaleza, por necesidad. Esto, generalmente, lo que nosotros aconsejamos es que sean estratégicos con esta manera de diversificar, no que creo 800 fuentes de ingreso diversas al mismo tiempo y vemos qué pica, sino más bien estrategizar con distintas fuentes que se retroalimenten entre sí, que es un poco lo que vamos a ver en el bloque siguiente. Pero todo esto no se puede hacer sin un recurso que es casi tan tabú como el dinero para los periodistas, que es el management. Si nosotros no creamos un equipo diverso como acá los Power Rangers, no podemos atender todas las necesidades diversas y distintas que tiene un negocio digital como este tipo de emprendimientos sociales que son los medios nativos digitales. Entonces, realmente es muy importante crear un equipo y es tan importante que afecta muchísimo la sustentabilidad y cuando nos podemos estudiar cómo están creados en promedio los equipos de estos medios con los que trabajamos, nos damos cuenta que claramente hay una afinidad enorme con otros periodistas con los cuales formamos el equipo y no pensamos ni en el área de tecnología ni en el área de ventas, que son vitales y que son por ahí les parece una obviedad hoy por hoy, pero verdaderamente es algo que hemos tenido que reforzar muchísimo, que son áreas donde no se destinen recursos, donde no se piensa en invertir, donde quizás las contrataciones no son tan estables o no se piensa en profundidad o con estrategia a quién contratar y este es un área muy clave para que funcione el modelo de negocio y para que funcione la misión y el propósito de ese medio. Antes de ir al bloque siguiente si les parece me voy a situar acá y esperen vamos a dejar de compartir para escuchar algunas preguntitas antes de hacer un pequeño break y pasar al siguiente bloque. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Mucha información. ¿Fue demasiado? ¿Muy rápido? De tiempos estamos súper bien y chicos, chicas si quieren hacer preguntas ya saben Joana, por favor. Hola, buenos días a todos. Yo tengo una duda sobre la alternativa de financiación que tiene que ver con crear contenido para otros clientes. No me ha quedado claro si es más un modelo como de publicidad realmente y si lo es ¿cómo compaginarlo en un medio que está produciendo información? ¿Cómo hacer para no mezclar el aspecto periodístico y el aspecto más publicitario? Gracias. Excelente pregunta. Hay distintos afrontamientos para esta o sea, distintos aproches para este tipo de servicio. Por un lado vender digamos si dentro de mi equipo tengo un equipo robusto de marketing quizás lo trabajo más en función de posicionamiento puedo ofrecer posicionamiento de marca puedo ofrecer trabajar mucho más el tema que tiene que ver con promoción difusión alcance pero teniendo en cuenta que nuestro know-how nuestro conocimiento es periodístico en muchos casos la venta del contenido es periodístico por ejemplo en el caso de GK en Ecuador algo muy interesante que hicieron durante la pandemia fue venderle a un cliente el servicio de comunicación durante la pandemia para los empleados no es un trabajo de promoción y de publicidad es un trabajo periodístico para informar a sus empleados para comunicar las cosas que tiene que comunicar la empresa y no es de carácter público es de carácter de uso interno y esto lo pueden hacer porque tienen editores redactores porque digamos tienen un equipo comercial que trabaja con el cliente y entienda al cliente pero no siempre estamos hablando necesariamente de pasar a ser lo que hace una agencia de publicidad ¿se entiende más o menos? Miji para complementarte también hay otras posibilidades como el contenido brandeado o sea en la fuente que está hablando Miji está pensado un poco más como agencia pero por ejemplo si lo trabajaras desde el lado del contenido brandeado y vos sos un medio que está creando una información específica de un nicho o información generalista pero con un foco y tu duda pasa por cómo hago convivir ese contenido brandeado que tiene que ver con una marca con una empresa o con una organización con mis contenidos es nunca perder el foco de cómo está generando contenido de valor y cuál es ese foco entonces vos podés seguir ofreciendo contenidos que tengan detrás un pago de una empresa siempre y cuando sea de valor para tu audiencia para tu comunidad un caso muy claro es Posta en Argentina que hacen podcast muchos de ellos financiados tienen por ejemplo uno financiado por YPF que es una empresa petroalística acá en Argentina pero el contenido que hacían tiene que ver con su misión entonces eran por ejemplo viajes historias de viajes en las zonas donde están trabajando la empresa otro caso claro es el de mal vestida en México que hacen contenidos con perspectiva de género y lo trabajan con marcas pero siempre poniendo ese foco y ese extra que tiene el medio y que funciona en tanto funcione con su audiencia o con su comunidad y siendo obviamente transparentes Exacto una recomendación que hacemos siempre y no es para nada menor y gracias por la pregunta porque nos permite hacer profundizar en estas cosas es que cuando hacemos agencias de contenidos o cuando generamos un nuevo modelo de negocio para la organización periodística trabajar en el manual comercial editorial o el protocolo comercial editorial cada organización lo llama distinto para tener digamos un código interno de cuáles son los límites qué hacemos y qué no hacemos y por ejemplo una de esas cosas que te podrían determinar y que nosotros recomendamos es que siempre que es un contenido esponsoreado pero más que nada un contenido que está vinculado con la marca siempre hacer la aclaración de que es de que es de esa manera y quien está detrás para poder seguir construyendo credibilidad con la audiencia y no perderla en el camino poniendo en conflicto pero lo que me interesa que vean es que no es que nosotros le damos la espalda al periodismo o dejamos de hacer periodismo sino que utilizamos las herramientas que tenemos para poder ofrecer un modelo de negocio y poder tener un cliente que se alinee con nuestros valores con nuestras creencias y que sea consistente con lo que transmite el medio o en lo que trabaja el medio Muchas gracias Joana por la pregunta muchas gracias por las respuestas hay cuatro preguntas más entonces vamos con Camila por favor Hola ¿Cómo están? Con todos les saluda Camila desde Ecuador ¿ahí me escuchan bien? Te escuchamos Perfecta Ok Mi pregunta es porque me llamó mucho la atención la última enfografía de que cuando se piensa en un equipo periodístico hay diez redactores redactoras pero hay cero personas en ventas y mi duda va si es que en este número cero sería mejor este alguien de periodismo que haya tenido como no sé si la palabra es una capacitación en modelos de sostenimiento económico o mejor alguien que esté ya especializado especializada en ventas Excelente pregunta no solamente es un problema está bueno que captó tu atención Camila sino que además nosotros hemos encontrado que aquellos medios que pagan por una persona que se dedica a buscar financiación y a hacer que proliferen las fuentes de ingreso que tiene el medio o sea trabajar en el área comercial o de desarrollo institucional tienen tres mil por ciento más ingreso que las medios que no tienen esta área o que no tienen nadie pago tres mil por ciento es como inentendible el porcentaje o sea verdaderamente es inconveniente no tener a alguien en el área comercial pero además de esto la reacción además de esto cuando pensamos en el perfil generalmente nosotros tendemos a rodearnos de periodistas y tratar de abarcar con un montón de skills como tenemos la capacidad de adquirir nuevos conocimientos sobre distintos temas creemos que podemos abarcar o poder tener un montón de habilidades en un montón de sectores generalmente mi recomendación es que busquen gente como decíamos diversa que tenga otro aprendizaje previo otra experiencia pero a veces eso no está súper al alcance y obviamente si lo que tengo al alcance es alguien que se formó conmigo pero que tiene una experiencia en ventas además de ser periodista y podemos sacar digamos un jugo de esa experiencia y formarlo juntes bueno lo consideramos no siempre tenemos a la mano perfiles comerciales muy buenos sobre todo porque quizás en nuestro círculo no aparecen ese tipo de personas pero recomiendo escribir un rol recomiendo primero poner un rol antes de poner un nombre a esa posición siempre para cualquier posición pero especialmente para esta que es muy importante y tratar de salir a buscar ese talento invertir en ese talento antes de empezar a invertir en un montón de pequeñas cosas que nos encanta enfocarnos a les periodistas para que las cosas salgan mucho más perfeccionadas Nay no solo para sumar es que igualmente la respuesta y alineada con la respuesta de MIG es que tampoco piensen que ese perfil igual va a ser ajeno al perfil periodístico a su equipo periodístico porque después para salir a vender su proyecto para pensar esas fuentes de ingresos siempre hay muchísima relación con su misión su visión con el conocimiento de sus comunidades entonces va a ser un trabajo conjunto pero lo que va a traer esta persona son conocimientos y una red de contactos una perspectiva que es distinta a la suya y que los va a complementar y ayudar a llegar a los objetivos esto de pensar perfiles diversos no significa que funcionan como entes separados sino al contrario que se complementen y lleguen a los objetivos muchas gracias seguimos con Paul por favor hola que tal igual iba un poco más en ese sentido sobre bueno hace una semana hubo una discusión en redes de Jordi el tema de los project manager cómo cómo es esta figura y cómo se podría aplicar esta figura a un emprendimiento de periodismo me encanta y la expertise en esto es mi porque ha tenido muchísimo desarrollo en el armado y en la formación de los perfiles de líderes de medios periodísticos emprendedores y además es un tema muy tabú como el del dinero porque también armamos un equipo y de repente pensamos que va a funcionar en sí de forma horizontal y con procesos no claros y en lo que hemos estudiado es un gran desafío en medianos y hasta grandes medios emprendedores Miss querés hablar de tu experiencia total esto de pretender que otros periodistas tengan digamos las habilidades que uno no tiene digamos es una concepción un poco fallida que nos pasa todo no es un señalamiento sobre otro sino que es un setting con el que venimos y es difícil de cambiarlo pero verdaderamente hay excelentes project managers en el universo que tienen las habilidades para manejar distinta una diversidad enorme y compleja de proyectos las habilidades que requiere un project manager generalmente no tienen tanto que ver con el tipo de proyecto que van a manejar sino tanto más con el tipo de organización en la que se van a insertar y cómo están armados los procesos tiene mucho más que ver con algo operativo que con algo de contenido y si tengo bien diseñados los roles de las personas que tienen que hacer las distintas cosas que sí están vinculadas con el contenido el project manager te asegura cumplir a tiempo generalmente cuando sobre todo recibís un fondo internacional una beca para realizar un proyecto periodístico nadie piensa en el project manager como hay un editor pero después hay que cumplir a tiempo hacer un informe contar los impactos digamos hay una serie de cosas que tienen que ver con entrar en una especie de sistema que generalmente tenemos la tendencia de no ver o no darme importancia y que después hacen que el proyecto sea mucho más caro que el fondo que recibimos entonces una manera de evitar que perdamos dinero entre comillas porque es un dinero que no obesibilizamos pero verdaderamente el tiempo extra que tenemos que trabajar para compensar por tareas que no están sistematizadas o que no sabemos cómo manejar es tiempo que invertimos y es tiempo que no estaba contemplado en la propuesta por lo tanto no está siendo digamos sustentada por ese fondo entonces idealmente recomiendo muchísimo y enfáticamente que tengamos project managers dentro de las organizaciones para poder hacer un manejo complejo inclusive de varios proyectos al mismo tiempo y además esto es un aprendizaje reciente digo también por eso las polémicas y las controversias alrededor de hace cinco años cuando estudiábamos los primeros medios digitales y los empezamos a buscar esta figura ni aparecía como algo primordial o importante a señalar para tener un equipo pero en las últimas experiencias de mentorías y de aceleración nos damos cuenta que los equipos muchas veces esos procesos que parecen básicos de armado de una cobertura de una instancia de financiamiento con una organización internacional no están ordenados y no funcionan y es claro es clave que esté esa figura Buerdísimo Muchas gracias chicas Jordi Diga Me parece si en vez de hacer un break avanzamos al segundo bloque así tenemos tiempo de que hagan preguntas después de de esta parte que se mete como un poco más en profundidad Claro Teníamos solamente para no perder el dato quedaban las personas por preguntar Julieta Núñez Silvia Aramas y las pasamos al siguiente bloque entonces empezamos con ellas Gracias por aguantarnos pero esta parte complementa bastante lo que vimos en la primera entonces quizás hasta incluso responde las preguntas si no las retomamos en un ratito comparto pantalla nuevamente denme dos segundos vamos a pasar bien bueno en esta parte como decía Mish la idea es ahora que tenemos una visión de lo que es el ecosistema de medios digitales es empezar a pensar como que tenemos que tener en cuenta para pasar de una idea suelta de un proyecto o de un medio que nosotros queremos lanzar a un periodismo de servicio que tenga posibilidades reales y conscientes de poder proyectarse en el tiempo y ser sustentables que bueno es una pregunta difícil y nosotros también nos encontramos al principio con esa cara de cómo pasar de una idea suelta a un proyecto sustentable en general cuando cuando se inicia un proyecto y lo decimos también desde la experiencia propia como periodistas y siendo parte de proyectos emprendedores solemos empezar pensando como qué quiero hacer por ejemplo en mi caso era me interesaba veía historias y quería escribir historias sobre periodismo policial creía que había historias que no estaban contadas entonces era parte o pensaba en un proyecto que pueda contar esas historias que yo creía tenían un valor para el resto y lo que nos dimos cuenta con el tiempo estudiando estos proyectos es que es importante antes de llegar a esa instancia de voy a hacer un proyecto porque creo que tengo una información valiosa que compartir de hacer un proceso al revés empezar la idea por atrás recordando siempre que el periodismo es un servicio entonces antes de plantearme en lo que yo creo que es valioso que muchas veces después de hacer este servicio puede ser que sea valioso y que nos sirva como material inicial de ese proyecto hay que recordar siempre que el periodismo es un servicio y entender y empezar a pensar a quién le vamos a brindar ese servicio comunidad audiencia nuestros lectores de qué manera de qué forma innovadora es decir qué vamos a estar resolviendo para esa comunidad para nosotros una idea es una nueva forma de resolver un problema o una necesidad como decíamos de trabajar con esa comunidad y poder pensar qué necesidades tiene esa comunidad y resolverlo de alguna manera pero no siempre y está bien toda idea es innovadora como decíamos también en los medios digitales y el ecosistema de medios es muy diverso es muy vibrante y se están haciendo un montón de cosas innovadoras de formas de resolver esos problemas y está bien que así sea para que una buena idea para llegar a este concepto de una buena idea tenemos que pensar entonces en mejores formas de resolver esos problemas o esas necesidades como veíamos recién en un ejemplo muy concreto con el caso del surti de pensar cuál es nuestro valor agregado cómo innovamos aunque sea en un pequeño porcentaje para que podamos resolver esa necesidad de nuestra comunidad o de nuestra audiencia y tener muy claro cuál es ese valor agregado por ejemplo en el caso del surti decíamos están trayendo efectivamente una información que necesita su comunidad y de forma clara e innovadora a través de un sistema de dibujos que es su valor agregado bueno y acá vamos a empezar a ver un poco en el camino que mencionaba Nay cómo es la mecánica de plantear estos ejes de la idea que tengo de proyecto periodístico o de medio que quiero crear como se pregunta Ros realmente tenemos que ser como nuestra propia auditoría de nuestras propias ideas y empezar pensando qué quiero crear y por qué qué voy a ofrecer por qué lo voy a ofrecer y qué problema resuelvo ahora vamos a ver este es el primer eje vamos a ver cuatro ejes y los ejes hablan entre sí así que los vamos reteniendo a medida que van pasando o sea Ross Geller viene a simbolizarnos qué y por qué qué de verdad es necesario este medio de verdad no no se está cubriendo de ninguna manera esta necesidad quiénes es la segunda es el segundo eje que básicamente obviamente todos pensamos en la audiencia pero también tenemos que pensar clientes a quién va a beneficiar mi proyecto a quién le interesa este beneficio pagarían por ello por ahí muchas veces la respuesta es que la audiencia que estoy pensando no pagaría por eso inclusive si tiene los medios para pagarlo y nosotros necesitamos que nos pase esto después si se quieren bañar en oro o donarlo 100% es otro tema pero lo tenemos que generar para poder generar ese proyecto pero es muy importante que no siempre mi audiencia en la mayoría de los casos en realidad la audiencia y el cliente no son el mismo grupo de personas ni tienen las mismas capacidades económicas y por lo tanto muchas veces tengo que pensar en que a qué cliente le interesa que yo beneficie a mi audiencia ¿sí? a qué cliente le interesa mi comunidad en el mejor de los sentidos a qué cliente le interesa para que mi comunidad esté bien informada sobre X tema bien el tercer eje es dónde y cuándo el timing ¿sí? no estar perdido como que es algo muy común en nuestro ecosistema de se me ocurre esta idea me vale manija a full tengo tres amigos periodistas nos pusimos a armar este proyecto y cuando llego ahí soy una isla nunca hablé con nadie ya no sé qué están haciendo los demás etcétera etcétera entonces el dónde y el cuándo es bastante relevante primero no solamente para no ser una isla que es algo que habiendo sido yo periodista emprendedora muy joven muy chica y habiendo cometido todos estos errores que les estoy contando les puedo decir que no solamente se trata sobre no estar tan aislado sino también de mirar en qué momento del mercado estoy entrando a buscar la sustentabilidad de un emprendimiento social ¿no? ¿cuál es el contexto? la necesidad que yo estoy pensando resolver ¿ya lo solucionó otro parcial o imparcialmente? ¿qué oportunidades o amenazas existen en torno a que yo dé cobertura a este tema lo haga con este formato etcétera? ¿ya lo está haciendo otro? si lo está haciendo otro hay una manera digamos similar o complementaria de hacerlo me puedo aliar con distintas personas o medios que conozco y eso representa una oportunidad o tengo por ejemplo muchas limitantes digamos de restricciones para hacer el reporteo sobre ese tema o tengo limitantes que tienen que ver con lo fiscal para poder emprender un medio hay varias cosas que se vinculan con entender en el contexto en que lo lanzo por ejemplo dentro de las variables digitales también tiene que ver con cuáles son las políticas o las problemáticas en el país con la conexión a internet en la comunidad a la que yo quiero comunicar hay buen internet hay internet la gente lo usa tengo información sobre esto todo esto es muy relevante y generalmente recomendamos muchísimo que lo hagan dentro de un business canvas para poder entender todo este mapa que estamos hablando pero es muy importante para tomar decisiones y para entender cómo cuándo dónde por qué lanzar un medio y como cuarto eje viene el cómo en el cómo nosotros tenemos esta idea como se ve en la foto de la parrilla que compró Homero versus la realidad esto nos va a pasar la realidad es mucho más accidentada de lo que uno planifica por más de que uno sea el mejor planificador del universo y hay una serie de decisiones que nos toca tomar que tienen que además dialogar con todos los ejes anteriores que vimos que tienen que ver con qué formato voy a elegir para realizar este medio cuál va a ser el formato primordial es un podcast es un sitio son varias cosas digamos qué nivel de innovación va a requerir si voy a complejizarlo desde el punto de vista técnico a mi producto por ejemplo las complejidades técnicas que tiene realizar un podcast ni hablar en pandemia versus quizás las complejidades técnicas que tiene reportear este directamente en redes sociales o reportear en un sitio sitio web de manera escrita este ni hablar de otros productos más complejos cómo lo voy a distribuir y acá hago un énfasis este remisal pero nadie piensa en la distribución cuando crea un producto es realmente una falla importante que nos pasa a todas las periodistas que decimos bueno lo reparto por redes sociales ok dónde está se acuerdan que pensamos en a quién quién es mi cliente y quién es mi audiencia dónde está esa audiencia si yo quiero comunicar lo que ocurre con una comunidad local que está en la montaña y no tiene buena conexión cuál es la distribución cómo le va a llegar esta información lo voy a distribuir por audios en whatsapp cuál es la manera cuál es el hack que voy a hacer para que esto llegue definitivamente y sea transformador para la comunidad a la que estoy sirviendo como planteaban ahí al principio de este bloque luego obviamente los equipos que lo hablamos un poquito en el bloque anterior así que no me repito pero básicamente el equipo tiene que estar consistente con todos los otros ejes que planteamos no voy a ofrecer un servicio si no tengo recursos humanos para atender ese servicio ni hablar luego tengo que pensar qué tipos de fondos voy a aceptar y esto es un poquito lo que respondíamos en las preguntas idealmente si voy a hacer un medio que va a cubrir medio ambiente el impacto del cambio climático etc es un poco complejo tener anunciantes como Coca-Cola entonces la oportunidad que existe cuando hacemos nuestros propios medios es pensar al revés pensar como también lo planteaban ahí primero quiénes son las empresas las organizaciones internacionales que están interesadas en que yo produzca esta información que hoy no está disponible en la agenda nacional o en la agenda local digamos entonces qué tipo de fondo es más consistente con esa misión quizás es mucho más consistente que yo trabaje con una organización mundial no sé que trabaje con Greenpeace que trabaje con Coca-Cola lo digo en términos muy obvios como para que lo visualicemos pero también puedo ofrecer servicios de consultoría sobre cuidados del medio ambiente a instituciones educativas a empresas que quieren trabajar en tener un ámbito mucho menos danino para el ecosistema digamos hay una serie de alternativas que vimos en ese screenshot que tiene que haber sacado porque les va a servir un montón en general que se pueden conjugar súper bien si yo tengo súper claro qué para quién y cómo quiero ofrecerlo y por último a lo que mencionamos y que no quiero volver más repetitiva que tiene que ver con alianzas donde hay oportunidades de alianzas y muchas veces es una forma muy eficiente de posicionar mi medio tener alianzas que A son consistentes con todos mis valores y con todos mis objetivos y B que son complementarias las alianzas que son hacemos las dos organizaciones que hacemos lo mismo generalmente son alianzas de intercambio de logos cuando las alianzas son complementarias yo me destaco en el área como el caso que vimos con el Surty 070 tiene una cobertura espectacular el Surty tiene una capacidad de de trasladar eso a un producto gráfico muy potente que además permitía explicar una situación compleja de una manera muy didáctica ok es complementario entonces ahí hay una alianza que es muy poderosa y que probablemente tenga mucho mayor alcance y que sea beneficiario para ambos acá vemos este mapita si le quieren sacar hacer un screen igual van a tener disponible la presentación les va a servir pero básicamente tenemos un mapita de todas estas cosas que deben dialogar entre sí o sea esto que estamos hablando en mi financiación tiene que estar relacionada con lo que ofrezco y con el problema que quiero resolver si yo no puedo identificar cuál es la necesidad a la que estoy sirviendo es que algo está mal y cuando alguien en mi equipo yo intento motivar a alguien en mi equipo quiera ser eficiente en cuanto a planificar con mi equipo si mi equipo no tiene claro ese propósito van a haber siempre dificultades para que funcione bien ese equipo pero además puede tener muchas mayores dificultades para vender porque si no sé cuál es el impacto de mi organización en el mundo cuál es el lugar de mi organización en el mundo probablemente no le puedo vender a nadie esa idea o por lo menos lo voy a dejar en un área un poco dudosa o poco clara antes de irnos al ejercicio hago acá un cortecito dejo de compartir cómo estamos porque fue un montón de contenido ¿estamos bien? bien vamos perfecto genial ¿están con mate café algo para seguir con esta manija? bien ahí está en cámara me gusta ok ¿hay preguntas Jordi? sí del bloque anterior había dos y por favor chicos en el otro grupo vayanme diciendo quién más quiere preguntar entonces vamos con Julieta hola ¿cómo están? muchas gracias por todo viene siendo muy nutritivo estoy preparada para volver a ver esto todo de nuevo mi pregunta en realidad viene por el lado de que bueno creo que es como un sueñito de todos los periodistas capaz que en algunos lugares no pero acá en Uruguay soy de Uruguay como que nos pasa mucho eso y capaz Mandy comparte de que es muy difícil encontrar un lugar donde puedas hacer 100% lo que te gusta entonces creo que ese sueño de hacer algo propio siempre está bastante latente y a mí lo que me pasa de alguna manera cuando hablamos de todo esto es como que me cuesta imaginarme armando el equipo porque si bien tengo como un montón de un montón de colegas amigos periodistas amigos y periodistas amigas que se podrían colegar y que lo hemos hablado un montón de veces incluso algunos de mis amigos ya están en ese camino a mí me pasa que me cuesta la idea de decirle a alguien algo que a mí no me gustaría escuchar o que las veces que me lo dijeron lo rechacé que es decir tengo una idea recopada tengo estas vías de llegar a que se cumpla pero al principio va a haber que meterle un montón de laburo honorario voluntario como que a mí me han dicho che mirá tengo este proyecto que está recopado y mi idea es financiarlo por acá y por allá pero al principio tenés que laburar un poco sin que lo que venga no sea al principio muy redituable entonces como que a mí me cuesta plantear eso porque las veces que me lo han planteado es como en bola por más bueno que esté el trabajo entonces está como que ese momento de hablar o de ser ese interlocutor como que me pone un poco incómoda excelente punto amo que lo planteaste hay dos cosas cada uno es cómo armar el equipo y la otra es tiene que ver con cómo escapar o tratar de resolver el tema de la autoprecarización con el voluntariado empiezo por la última porque me parece que tiene un poco que ver nos lleva a la respuesta de la primera y la de Juanay también un poco hablar de esto pero en principio empezando por el comienzo de la idea hay dos cosas uno por un lado es generalmente contar una idea es un trabajo que uno tiene que ir modelando entonces si a la gente le molesta escucharla es un problema de la gente uno va aceitando esa idea y pasa de decir tengo una idea sumate a decir ¿viste este problema? hace tiempo que vengo pensando que necesita esta solución y me quisiera dedicar a esto y a vos ¿qué te parece? ¿te parece que es una solución? o sea tomar inputs de las personas porque lo que tiene que ver la otra persona del otro lado es la solución la salida no la idea el foco muchas veces nos ponemos sobre las ideas y los comienzos e idealizamos que tener un proyecto propio es todo rosas y no lo es y no lo es punto o sea es trabajo es un montón de esfuerzo y uno comete errores y es frustrante uno cuando tiene una organización propia tiene digamos altibajos como en cualquier trabajo o sea realmente obviamente uno está haciendo algo que considera que aporta valor y entonces es muy distinto que hacer cualquier otro trabajo pero verdaderamente también tiene muchos momentos complejos por otro lado cuando uno perfecciona esa idea y demás encuentra socios de distintas maneras que generalmente uno no puede planificar idealmente en la situación que vos comentás que tiene que ver con el armado del equipo lo que uno generalmente necesita es una uno o varias socias porque a veces uno es el de la idea pero no tiene todos los skills para visualizar cómo eso se va operativamente a resolver entonces a veces está bueno no ir a otro periodista que tiene el mismo nivel de skills que uno sino buscar a una persona complementaria o incluso hablar con personas que hayan emprendido en cualquier otra área que te puedan dar inputs de ¿sabes que esta persona que está obsesionada por este mismo problema y quiere resolver no puede creer que no haya un medio local en esta ciudad y que no haya información sobre esta ciudad o esta municipalidad esta persona está obsesionada con esto también ok bueno quizás esa persona es tu socio o socia eso generalmente es un buen comienzo y el siguiente paso antes de empezar con el equipo es generar una mesa de un board ¿no? como una mesa directiva pero no necesariamente en el mecanismo en el mecanismo de toma de decisiones porque todavía no se empezó a hacer nada sino una mesa que te aconseja y que te recomienda mira hay una persona que sabe de este tema y que le encanta y le apasiona esto alguien que te aconseja mira sabes que hay un fondo que está disponible me enteré la semana pasada y realmente las mesas generalmente son personas comprometidas con tu misma misión y que digamos no cobran un sueldo por lo menos en el comienzo en el armado de la de la organización pero tampoco necesitan cobrar un sueldo para iniciar entonces esas personas ya te dan credibilidad contactos y te pueden dar una segunda mirada a la toma las primeras tomas de decisiones claves en las que vos tenés que decidir por dónde vas a financiar a quién vas a sumar qué compromisos vas a asumir con la gente esto prepara un poco el ecosistema para que vos no tengas que llamar a gente que sea voluntaria de una ¿te sirve Juli un poco esta respuesta? sí, sí, sí a full cuesta salir eso o sea yo cuando lo decían lo identifiqué antes de responder la pregunta de que hay que salir a buscar gente que no sea periodista como que cuesta eso porque decís ¿a quién le va a interesar esto que no sea periodista? ¿no? pero está bueno el desafío de salir a buscarlo también sí, a mí me gustaría sumarte que o sea para mí hay que entender que es un proceso no es como ya salir a vender la idea como en el momento en que estás ahora creo que hay algo clave que dijo Miss que cuando vos empezaste a contar por qué te gustaría salir a hacer un proyecto que decías bueno quiero hacer algo que no sucede en otros medios o me gustaría hacerlo de cierta manera es como una instancia un poquito anterior por esto de pensar las ideas al revés ¿no? como poner el foco no en bueno quiero hacer algo porque creo quiero lo quiero hacer distinto sino en qué es lo que va a estar solucionando el foco en el lugar de qué vas a estar resolviendo y en ese proceso que me hizo muy claro ¿no? de que es un proceso difícil ¿no? salir a armar un proyecto es desafiante es siempre importante encontrar entonces un socio o alguien con quien aliarte y eso lo vemos dentro del ecosistema en general no son fundadores solo son cofundadores y cofundadoras porque es una manera de poder empezar a rodearte y que algo que va a ser difícil no va a estar sole y después en eso mismo en lo procesual pensar que no solamente salir a buscar un equipo o una inversión de dinero sino que estamos invirtiendo en trabajo y tiempo o sea eso que vos decías a mí me da calor me da vergüenza salir a buscar voluntarios en el lugar de buscar un socio o alguien con que te acompañe en el proyecto en el armado de la idea y en el lanzamiento pensarlo como algo como que esa persona no solamente está invirtiendo digamos dinero sino que está invirtiendo su trabajo de la misma manera que lo estás haciendo vos que eso también es clave vos también estás invirtiendo tu trabajo para lograr lanzar el proyecto ahí yo brevísimo también aportaría una cosita factual es una ONG es decir no tiene interés de lucro pero me tocó participar en otros momentos en empresas en empresas mediáticas entonces lo que dicen ahí es muy cierto es decir quizá no todos los periodistas traen esto de formación pero cuando tú desarrollas trabajo es capital es también es decir si estás pensando en algún momento crear una empresa no una asociación civil sino una empresa eso al final de cuentas puede también convertirse en acciones o una repartición de acciones dependiendo del trabajo que está aportando o ha aportado cada persona solamente lo dejo como una anotación hay más preguntas Silvia por favor hola buenas tardes mi pregunta de hecho tenía mucho que ver con la pregunta de Julieta y es cuánto o sea cuánto importante o cuánto ponen el foco ustedes en las asesorías con los medios digamos independientes en el tema de los sueldos de sus trabajadores porque a veces pasa por ejemplo acá yo vivo en Chile y hace poco hubo una polémica con un medio independiente que estaba sacando unos reportajes de investigación buenísimo y resulta que sus trabajadores estaban súper precarizados entonces claro ellos también decían bueno somos un medio pequeño estamos empezando cómo competir con los sueldos de los medios tradicionales o de las grandes empresas pero a la vez cuánto tiene que ser o cuánto de nuestro digamos cuando vamos a armar como el presupuesto etcétera cuánto de importancia le tenemos que poner a los sueldos y que sean sueldos en el fondo un poco competitivos con los sueldos del mercado yo creo que es una gran pregunta y retoma casi toda la presentación que hicimos o casi con la visión que tiene Sembra Media no solamente para los trabajadores sino para las personas que lideran y fundan esos proyectos es importantísimo hablar de dinero es importantísimo pensar en el negocio porque no están porque si no no se va a sostener en el tiempo pero sobre todo porque no estamos de acuerdo en autopecarizarse ni autopecarizar a los trabajadores que son parte de esos medios por eso todo el proceso tan importante y por eso hacemos tanto hincapié en que ya en la idea de comienzo de un medio tiene que estar trabajada la sustentabilidad porque en general se lanzan desde la visión desde la misión y desde el querer generar un impacto y finalmente a mediano y largo plazo terminan sucediendo esos problemas donde no solamente estás precarizando tu propio trabajo sino el de otras personas entonces es vital hablar sobre los sueldos porque ese es el lugar de inversión que no se está pensando cuando se presenta un proyecto a una organización internacional no se está pensando en el lugar de inversión de nuestro trabajo Silvia tu pregunta es recontra triggering para mí porque yo empecé fundé mi propio medio a partir de que digamos estaba teniendo mis primeros trabajos en una revista y no me pagaban la promesa era como bueno si vas bien te contratamos pero era una promesa que se les lleva aliento y un día vino una profesora yo todavía estudiaba en la facultad vino una profesora que se enteró que además me habían editado muy mal una nota muy mal en el sentido de que había quedado algo mal informado me sacó de la clase y me dijo vos sos la puta del periodismo porque gracias a que vos trabajas gratis hoy lo miramos con ojos es un poco machista el contenido pero digo fue un cachetazo real fue un toque violento pero verdaderamente me hizo dar cuenta que si yo seguía trabajando gratis nunca nos iban a pagar bien por nuestro trabajo periodístico y desde ahí tengo una obsesión con el tema y eso me llevó a que los siguientes años además de fundar mi propia revista y tener todas estas aventuras y errores y demás en la que digamos no habían voluntarios todo el mundo cobraba por su trabajo lo que se podía pero lo que había en la organización pero todo el mundo cobraba y después con los años antes de fundarse en Bramía y la razón que terminó derivando en que Janine y yo fundáramos en Bramía investigué bastante respecto de la falta de parámetros de cómo cómo tiene que cobrar un periodista falta de parámetro relacionado también con la falta de necesidad digamos de ocupación de puestos regulados y digamos este certificados entonces ahí hay un vacío que obviamente no es danino para nosotros y es conveniente para grandes empresas esa es la razón por la que digamos ha sido posible perpetuarlo durante mucho tiempo y lo que pasa es en el ecosistema de medios nativos digitales es completamente distinto lo que pasa es hay por lo menos lo que nosotros vemos en nuestra nuestra investigación y sobre todo en las consultorías que es que hay directores de medios que no se están pagando sueldos para pagarle a su equipo y para tratar de cubrir más y de hacer más con la falsa idea de que si hago más proyectos voy a tener mayores ingresos sin pensar en bueno pero cuánto gasto y cuál es la utilidad que me da cada proyecto o cuán eficiente estoy siendo entonces cuánto puedo generar de reservas para mi estructura hay una dificultad para poder repartir esa inversión en el equipo muy grande sobre todo porque viene de no cobrar de estar completamente invirtiendo de manera repetitiva durante muchos años esa cultura generalmente es la que lleva a este conflicto en medios independientes y nosotros en las consultorías les auditamos la manera en que gastan en el equipo a top level no cada no cada factura digamos cada recibo pero sí por lo menos los fondos de nuestro de nuestro nuestras consultorías o nuestra aceleración tienen que dedicarse en X porcentaje de recursos humanos y nosotros controlamos que así sea digamos obviamente uno tiene que tener cuidado de que no le genere un piso muy alto y que cuando termines de invertir en ese medio en esa aceleración le hayas generado una falsa situación de realidad ¿no? eso es un balance complejo matemático se relaciona también a otra pregunta anterior que me parece está bueno también traerlo de por qué están perdimos tu audio si si no se escuchaba ¿ahora? no sumaba nada más que esta pregunta también termina relacionándose con preguntas anteriores como este de la importancia de los rollos del project management o la importancia del rol de venta porque para para poder proyectar sueldos que sean reales y sueldos que funcionen y a su vez pensarlos porque muchas veces se planifica y ni siquiera está contemplado dentro de los presupuestos los gastos reales es importante tener esos roles o sea solamente como con el músculo periodístico y de contenido no alcanza para que eso funcione a mediano y largo plazo buenísimas las preguntas y buenísimas las respuestas también muchas gracias tenemos dos más dos preguntas más ¿podemos ir con ellas? Sí si les parece a ver hay varias preguntas y las preguntas son como bastante complejas y no quiero correr y no poder contestarlas si quieren digamos tenemos nos quedan diez minutos no diez minutos sí estoy bien a menos que recomiendas que nos extendamos Jordi en vez de hacer el ejercicio respondemos preguntas yo lo que diría es ¿por qué no recogen las o sea que las que las dos personas hagan sus preguntas y tratan de elaborar alguna una sola respuesta para ambas ¿puede ser? ok sí y hacemos el ejercicio entonces porque el ejercicio va a conllevar diez minutos de ejercicio más veinte minutos de presentación y devolución o sea estamos realmente pasados de tiempo bueno vamos vamos rápido Vanessa y Leire por favor mientras más concretas mejor hola bueno yo tengo dos preguntas pero son como súper relacionadas si no es como es mejor comenzar todo de una como dejarlo todo y comenzar con tu idea o es o sea o se recomienda más como ir al principio como dándole como seguir tu trabajo normal y meterle en tus tiempos libres hasta que ya veas que sea como medianamente rentable que pues lo que estás haciendo y pues también la otra pregunta era como ¿qué momento es el mejor para tomar la decisión de bueno ya me lanzo de cabeza o no y de una vez Leire por favor hola si sumamos a la pregunta de Vane sería ¿cómo trabajar cuando uno no tiene experiencia? resulta que uno quiere hacer un proyecto y recién sale de la U y cuando quiere proponer conseguir financiamiento el ser nuevo del recercio sin graduado suele ser un punto en contra si querés voy respondo las dos en sintético primero ¿cuál es el mejor momento para arrancar? nunca es el mejor momento para nada siempre hay algo que te molesta o con lo que tenés que lidiar alguna cosa que no te esperabas y está bueno que uno pueda aceptar que es parte del caos nunca es un buen momento para ninguna decisión porque no hay momentos ideales porque no existen me puse un poco existencialista pero verdaderamente si uno se queda a lo que voy es que si te quedas esperando por el mejor momento para hacer algo probablemente no lo hagas y gran parte de nuestra tribu de periodistas espera tener todo perfecto o ideal para arrancar porque tenemos esta vocación de la rigurosidad y que las cosas estén bien hechas entonces verdaderamente puedes jugarte en contra y un poco en esto de hacer las cosas dejar todo para invertir es una decisión que depende muchísimo de la situación personal de cada uno con qué privilegios contás realmente con qué apoyos contás y con qué plan tenés por delante en mi caso en su momento que ya les dije que cometí 300 errores yo decidí enfocarme toda la primera parte en conseguir financiación y la manera en que lo hice y respondo a la segunda pregunta fue me anoté en un concurso de startups iba a ser una revista que ni siquiera iba a ser digital igual estamos hablando de la prehistoria porque soy una señora pero en ese en ese momento había un concurso de startups en Buenos Aires que organizaba una ONG en la que te capacitaban de cómo hacer un plan de negocio cómo hacer tu research registrar tus marcos iba a aprender y era un concurso después yo obviamente no pensé que iba a ganar nada pero iba a aprovecharlo para aprender y después salir a buscar inversión con una convicción espectacular la cuestión es que finalmente además ganamos el premio y esa se convirtió en la yo era estudiante también seguía en la universidad todavía entonces esa se convirtió en la inversión inicial del medio entonces no tuve que empezar poniendo dinero de mi bolsillo tenía cubierto un periodo no me acuerdo ahora cuántos meses de trabajo con los que podía pagar la producción de la revista al equipo me podía pagar a mí mal mal pagada malas decisiones pero bueno eso evitó que yo tuviera que seguir trabajando en paralelo que yo en ese momento estudiaba trabajaba y estaba en esta también entonces dejé el trabajo que no tenía nada que ver y me dediqué a la revista habiendo conseguido inversión al conseguir inversión y ganar un concurso eso también me dio credibilidad para después salir a conseguir los primeros clientes entonces el medio no se lanzó sin clientes eso también es una buena manera de hackear esto de soy estudiante como buscar programas para jóvenes y para estudiantes que hay un montón que a veces no dicen periodismo dicen para hacer tu proyecto para emprender para y verdaderamente pueden servir de primera inversión pero además de credibilidad y networking para conseguir clientes después muchísimas gracias bueno vamos a hacer vamos a pasar vamos a dividirnos nuevamente en grupos en salas de grupos voy a generar acá seis grupos un dos tres cuatro cinco seis los voy a asignar automáticamente entonces si se van Naimid y Mij ustedes regresan solitas ¿no? sí pero deberíamos dar la consigna primero sí claro antes de mandarlos al grupo ok básicamente lo que van a encontrar a cada grupo se les va a asignar un medio y lo que van a encontrar es digamos van a trabajar en lo siguiente y ni comparto la presentación así no los mareo van a hacer el análisis de un medio y con ese medio asignado que les tocó en el grupo van a tener que tratar de ver a través del directorio de Sembra y buscando en su web qué necesidad resuelve ese medio a qué audiencia se la resuelve y cómo resuelve esas necesidades les vamos a dar les íbamos a dar originalmente diez minutos pero vamos a tratar de hacerlo en cinco y si pueden responder alguna de las preguntas va a estar ok y después les vamos a pedir a algunas personas representantes del grupo que lo presenten para que también el resto de los equipos conozca a estos otros medios ¿les parece bien? ¿Estamos listos? Los voy a llevar a salas hay dos personas que hacen parte de la comunidad LATAM entonces bueno les pido que también si están en su grupo simplemente los integran a la discusión entonces bye bye yo 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 Yolette, Gabriela y Valeria Creo que tienen que aceptar En alguna parte les aparece un Desea ir a la sala Jordi, ¿tienen los documentos? Sí, se los acabo de pasar Perfecto Aprovecho el break de 5 minutos Para traer agua caliente Del baño Claro, claro Ahí vengo ¿Cómo lo viste Jordi? ¿Vienen bien? Bien, bien, muy bien Increíble, la verdad es que sí es una Súper sesión Aprovecho también a renovar mate Bueno Gracias. 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 Estoy pasando por el grupo para ver que sí estén discutiendo. ¿Vienen bien? Bueno, llevo tres, vienen bien, vienen bien. Oye, Nay, perdón, ¿hasta qué no tienen ustedes contemplado el...? Es que decíamos que el ejercicio es medio largo, tarda como media hora, por eso yo diría darles dos minutos más y ya traerlos. Y íbamos a hacer un pasaje por todos, pero elijamos dos o tres que presenten y hacer una devolución breve para no alargarnos tampoco media hora más. Sí, tienes razón. Pensé que era un ejercicio como más breve, pero bueno. Vamos a darles entonces sí tres minutos y los traigo, ¿va? Dale. Dale. Estoy acá yo. Hola, mi. Hola. Ay, ay, ay. Mi único tema es que puede llegar a llegar el servicio técnico. Es lo único, puedo llegar a ser interrumpida y tener que abrir todo, pandemia, barbijo, es mi única preocupación del tiempo. A mí también es posible que pedimos, bueno, Elena pidió una bicicleta y la vienen a traer hoy. Entonces, se supone que en cualquier momento... Yo pedí un rapi del supermercado. Ayer me lo robaron, no te lo conté en la reunión. No. Igual me devolveron el dinero, pero... Y se llevaron todo el pedido. Lo robaron al... No. O sea, por un lado pienso que justicia social está bien, llévate el pedido. No puedes ser así con todo. Fue una injusticia, te robaron. Podés enojarte con alguien que te robó. Por favor. Todo siempre piedad. Por favor. Pero el pedido me va a venir también hoy, en un ratito. Ya avisé a todos los grupos que los traigo de regreso en dos minutos y yo aprovecho para ir corriendo al baño. Dale, perfecto. Pero nada, no sabía que lo podían hacer. Es como que crean usuarios fantasmas. Tienen teléfono trucho. Realmente lo podían hacer una vez con el usuario, pero no. Se encuentran compras grandes. Viste que tenés como un código igual que les tenés que dar. Nunca llegó. Y de rápido nos devolvieron el dinero, pero nada. Todas las compras y todo el proceso de... Todo de vuelta. Una hora fue todo de vuelta. ¿Y coto online? No, coto... Sí, tenemos un coto acá nomás. A tres cuadras, pero es el coto como el peor de todos y el más mafia de todos. De hecho, es un coto histórico porque en el 2001 se sacaron el puente y tiraban los pan dulces vencidos. Claro. No sé por qué me lo contó de mierda. Pero mi barrio es famoso por el 2001 y por el mercado chino que estaba... Que le robaron la bolita de Navidad. Yo hice el turro del 2001. Wow. Últimamente, el 2001 salen todas las conversaciones. Qué flashback. Esta semana lo hablé un montón de veces. Tengo el pelo fatal. Esto se está re grabando. Pero me dormí con el pelo mojado y me quedó una cosa que no puedo ver. Bueno, yo ayer, que para mí es un símbolo de invierno, me sequé el pelo después de mañana. Tenía frío. Y además vos tenés un montón de pelo también. Sí, está re crecido. Vi la foto esa con el pelito cortito. Pero tenés cantidad aparte. Evidentemente en un mundo sin pandemia ya nos habríamos visto seguramente en 2020 o en 2021. Total. Total. Estaríamos en las aventuras de los viajes. Igual te digo que... Pero fue y sos. De lo mejor. Sí, sí. Bueno, pero es otra demanda. Y otro tipo de encuentro social. Menos de interacción. Yo lo decía más como no nos vimos en Austin. Que hubiese sido lindo. Total. 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 Voy a traerla. Pero te digo que estoy... Tráela, tráela. Te digo que yo estoy aliviada. Tu viaje era muy disruptivo también de la vida. Sí. Yo tampoco extraño tanto, eh. O sea, la verdad es que... Sí a las personas, pero no toda la logística que implicaba la valija permanentemente armada. O sea, mi neceser, o sea, mi casa, mi neceser era mi neceser de viaje. Que es re loco además, Miss, porque cuando yo te conocí eran vos y Janine, pero en un momento era como también todo el equipo. O sea, hubo un año que... Sí, en el 2019 estábamos viajando todas. Todas, todas. Era como también el calendario de trabajo, era muy atravesado por los viajes. Que estaba re bueno. Tal. Sí, obvio. No me voy a quejar, pero... Total. Total. Bienvenides. Hola. Hola a todos. La de vuelta. Habíamos que prendieron las cámaras, qué bueno. Así les vemos. Entremos a sus casas. Atrevisamos la cámara. Faltan todavía varios en regresar, ¿eh? Seguramente están así como que haciendo los últimos apuntes. Me encanta que usted y Julia están juntos. Sí. Siempre. No sabíamos que son pareja y postularon y nosotros así como que, ah, muy bien, excelente. Y en alguna ocasión... Ah, muy lindo plan. Sí. Ya hay dentro de la red ahí algunas parejillas intergeneracionales también, entonces... Me gusta. Se da el amor. Es el Tinder de la red Latam. No se dan tantos presenciales que te pasan todavía. En nuestra organización, por alguna razón... Tratamos de la manija a... Tremendo. Quería decir que en nuestra organización no se da tanto periodistas periodistas, se dan más como match entre periodistas antropólogues periodistas psicólogues. por alguna razón hay un ratio alto de esa mezcla así que bueno cumpliendo con ahí con el patrón perfecto, amo bueno a ver, creo que ya están todos en una lista, espero porque si no, no sé si alguien se quedó ahí perdido en una sesión creo que no creo que ya se cerraron todas las salas entonces, ¿cómo quieres que hagamos mi hija? escogen así aleatoriamente los grupos aleatoriamente, sí vamos a ir, nosotras sin saber quién está en cada grupo vamos a decir, pasa el grupo X 3, 4, no sé qué alguien de ese grupo va a presentar muy brevemente en dos minutos el análisis que hizo del medio, respondiendo a estas preguntas luego vamos a decir pasa alguien del grupo tanto va a ser lo mismo, y vamos a dar una devolución si quieren, aquellos grupos que no presentaron después mandarlo por mail para que nosotros demos una devolución felices de la vida lo podemos hacer en cadena donde todos leen las respuestas pero para estar más justos con el horario vamos a hacer así porque si no puede llevar bastante tiempo ¿ya estamos todos? todos bien, perfecto entonces vamos a ir con el grupo 6 ¿tienen designada a la persona que va a presentar? veo 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 a Julieta perfecto tenés dos minutitos que vamos a poner vamos a controlar pero por el bien del ejercicio lo que llegues a decir va a estar ok vamos a poner acá la alarma dos minutitos para contarnos qué necesidad resuelve el medio a qué audiencia se la resuelve y cómo resuelve esa necesidad contanos por favor cuál es el medio que les tocó antes que nada para que estemos todos en la misma página y el tiempo es tuyo perfecto hola, ¿qué tal? bueno, nos tocó un medio que nos dio bastante hambre que se llama Arepita que se basa en en la idea de la arepa para contar la información que es un platillo de la región Venezuela, Colombia pero es un medio venezolano y se dedica a tiene varias tiene varias secciones una que se llama El Relleno que es un explicador de lo que pasa la masa que es analítico da contexto y es como un zoom y La Concha que es algo sorprendente irónico es algo más chistoso más jocoso sobre lo que ocurre y Las Necesidades Resuelve es un newsletter o boletín que se comparte por WhatsApp y Slack y resuelve necesidades como accesibilidad de rapidez y audiencias con poco tiempo pero que requiere informarse también para venezolanos y quienes están fuera de Venezuela y se resuelve por curaduría de las noticias más importantes del día en Venezuela así como los medios donde se puede leer va por párrafos donde se enlazan los links valga la redundancia y es a través de un formato móvil consideramos como un formato móvil y también para personas que trabajan en computadoras porque se usa Slack Buenísima tu presentación Pablo y buenísimo el tiempito una evolución rápida también es claro quién es la audiencia y esa necesidad de falta de información de lo que está sucediendo en Venezuela y una audiencia que no solamente está en ese país sino que está en la diáspora por eso tan importante estos detalles que ponen en la identidad hablar de un plato típico y cómo eso les llega más cercano a personas que están por fuera del país y es clave también me parece clave que hayan detectado el formato que eligen para hacerlo que también está muy alineado por un lado la gente que está dentro de Venezuela que pueda acceder a esa información de manera rápida en su móvil y eso como sencilla en snack con claridad y la gente que está fuera del país esta idea también de tener mucha identidad puesta por parte de Arepita que también nos dio hambre sobre ese medio es quizá este formato pueda servir para evitar o para reducir la censura clave eso es una excelente detección y sumo algo más parte del formato que es una de las primeras cosas que mencionaste me parece muy interesante tener en cuenta es que utilizan el humor para trasladar estas noticias también parte de la necesidad detectada por Arepita es la necesidad de estar informados tanto dentro como fuera del país pero en un contexto en el que por ahí hay muchas malas noticias para comunicar el humor también es parte de cómo distribuyo este producto y les recomiendo tener muy presente este recurso que generalmente a los periodistas nos cuesta un poco más y que trabajamos mucho más con lo solemne o con la seriedad porque tenemos que distribuir noticias complejas el humor muchas veces tiene una llegada y genera una fidelidad y una capacidad de absorber más información mucho más amplia así que creo que es un buen ejemplo también de cómo manejar esa sensibilidad y creo que el nombre que también es un guineo también indica como una actitud o un humor a la hora de leer esta información que muchas veces no es súper alegre pero está planteado y contado con información pero de una manera humorística bien vamos a ir con el equipo número 2 perdonen pero me puse como con los pares tenemos representante hay una persona asignada para presentar el equipo 2 veo Natalia que me dice bien no veo quién quién es la persona asignada Astrid amiga Astrid perfecto Astrid te damos dos minutitos no te olvides de mencionar el medio y demás ahora a nuestro equipo nos tocó salud con lupa de Perú que es una plataforma de periodismo colaborativo que se dedica a la salud pública en América Latina nosotros hablamos de qué necesidades resuelve el medio primero combate la desinformación en temas de salud tiene diversidad de fuentes y contraste de información también habla de salud de una manera cercana con sus públicos y a través de las investigaciones que realizan pone a debate el tema de salud entre la ciudadanía y mejora la calidad de este mismo debate para que se vuelva el tema de salud una conversación común en la gente no solamente hablar de salud cuando te enfermas y ya es demasiado tarde sino tener información que te sirva para actuar en situaciones digamos de prevención también aporta información útil sobre temas que afectan directamente a las personas como el costo de las medicinas y la desigualdad que hay en acceso a servicios de salud y tratamientos por ejemplo y a qué audiencias le resuelve estos problemas pues vemos que primero es local desde Perú pero también publica a nivel latinoamérica para descentralizar la información acerca de los temas de salud cómo es que resuelve esas necesidades habla con un lenguaje cercano tiene estrategias de redes colaboración con periodistas en otros países para cubrir más áreas de la región como no solo periodistas sino también ilustradores y hace periodismo de investigación y fact checking y listo qué orgullo ese análisis súper completo no solamente sumar que esa visión holística está como representada en todo lo que hacen como decías no solamente están hablando como a una comunidad local sino a nivel América Latina cuando se fundó el medio todavía no estábamos en un momento de pandemia y esa claridad que tuvo su fundadora de la problemática y esa falta y esa necesidad de información clara de los negocios que estaban sucediendo con la salud se volvió vital dentro del momento en el que nos encontramos ahora con la pandemia y nada como mucha claridad en su misión y que no es una problemática como solamente local sino que atraviesa toda la región excelente análisis de verdad no hay mucho para agregar y creo que están muy bien detectadas las tres preguntas pero sí cabe una reflexión que me parece importante que se lleven de este ejercicio no solamente la oportunidad de conocer estos medios y entender cómo plantean estas propósitos de manera pública sino generalmente a los medios les cuesta muchísimo contar su propia historia y contar su propósito de una manera efectiva y creo que es muy muy importante tanto contarlo para adentro del equipo como para el afuera si ustedes han podido hacer este ejercicio es porque el medio está pudiendo transmitir sus valores y a la hora de crear un medio propio este es un punto súper importante porque es su pitch ante el mundo y si su propia página además no cuenta con transparencia cómo lo hace qué hace también pierde credibilidad y ese es un valor muy muy importante que al final del día es lo que estamos tratando de sustentabilidad de darle sustentabilidad como cierre quiero decirles que estoy impresionada con las preguntas que hicieron hoy que me encantaría que tengamos mucho más tiempo para profundizar en un montón de cosas más y que les invito a compartir estos otros ejercicios de los otros cuatro grupos que no lo dijeron en este espacio por correo para que nosotras podamos darles devoluciones si quieren si lo quieren compartir simplemente con sus compañeros también digamos son bienvenidas si no lo quieren hacer está bien realmente nos parece que es un ejercicio que abre un poco los ojos sobre esto y les invito a hacer una vuelta de tuerca más que es después mirar tratar de encontrar en la página cómo se sustentan estos medios y si eso es consistente o no con los propósitos que se encontraron haciendo este ejercicio van a encontrar como bueno Salud con Lupa por ejemplo haciendo un trabajo colaborativo donde consigue fondos van a encontrar que tiene aliados claves en las temáticas que tiene aliados o financiamientos claves en el área de salud financiamientos claves en el área de periodismo colaborativo creo que es muy importante también como para sacar ideas de cómo puedo financiarlo no solamente les sirve como comprender y solidificar un poco lo que vimos hoy juntes sino también les sirve para para ir extrayendo ideas de cómo esto verdaderamente en la vida real se lleva se concretiza si en la misma línea también les invito a revisar el directorio de medios de Sembra Media que hay más de 800 medios donde pueden inspirarse sacar ideas hacer este mismo ejercicio como un material propio y también van a encontrar toda la información que nosotros bajamos en esta presentación un poco más desglosada desde las fuentes de ingresos a herramientas digitales que pueden implementar dentro de sus proyectos hay muchísima data que me parece también les puede ser clave si están pensando en lanzar sus propios proyectos periodísticos Muy bien muchísimas gracias Naimid muchas gracias Mijal yo quisiera cerrar también con una reflexión y tiene que ver de hecho con mucho el trabajo que hace Sembra Media yo tuve la oportunidad de conocer a la organización en 2016 fui embajador para México durante poquito más de un año y estuve involucrado también en la creación de casos de estudio y puedo decirles con toda honestidad que si bien el ecosistema de medios digitales es diverso y cada vez sobre todo en los últimos dos años ha habido más atención sobre el periodismo emprendedor yo no conozco ninguna otra comunidad tan vibrante y tan solidaria como lo es Sembra Media entonces les invito como decía Naimid y como decía Mijal a que conozcan el directorio pero no solamente eso o sea la página de Sembra Media tiene una escuela con cursos algunos gratuitos algunos a muy bajo costo sobre donde otras personas comparten su información sobre distintos procesos de emprender un medio pero también tienen este sentido de comunidad en donde los distintos medios o proyectos de cada país conversan entre ellos se generan eventos se generan conversaciones y un proyecto que encabeza NAY que se llama METIS es también está enfocado a mujeres fundadoras de medios y yo creo que ese ánimo de conversación y ese ánimo de crear comunidad está muy cercano a lo que hacemos también desde Factual distintas latitudes y les y les animo muchísimo a que tengan a Sembra Media completamente en el radar siempre Gracias Jordi qué palabras agradecemos un montón esta oportunidad como siempre vinculadas en esta red y obviamente nuestro equipo también y estamos a disposición esperamos que sabemos que fue un montón de contenido que quizás como decían valga la pena volver a verlo con tranquilidad pero también les invito a ver la página tiene como mucha más información hay casos de estudio hay blog post y esto que comentaba Jordi sin repetir así que más que nada les agradezco a ustedes me parece que fue una sesión fantástica cubrimos un montón en muy poquito tiempo y las preguntas han sido espectaculares enfatizo por número mil ves que me parece que hicieron muy buenas preguntas y si siguen surgiendo preguntas en torno a eso porfa Jordi déjanos saber si hay que hacer algún follow up de alguna pregunta que cayó cuando terminaron de digerir el contenido muy bien gracias nadie no 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 solamente que eso sumarme a la alegría de estar hablando en un panel donde no no hay que convencer sobre la importancia de hablar del dinero sino que vengan con tantas preguntas y ese cambio de chip es necesario bueno por donde empezamos eso ya es un camino y una lección aprendida muy bien chicos y chicas bueno pues antes de tener la grabación y de partir más bien si pueden prender sus cámaras para tomarnos una fotita vamos a tomar dos fotos entonces Lilia Gabriela Ailín Noelia María Jesús Valeria Yulet si gustan prender su cámara voy con la primera entonces yo les aviso ustedes mientras peinense sonrían una dos tres y la siguiente Noelia Brian Yulet Valeria una dos tres sonríe Paul eso qué bonita sonrisa bueno entonces dejo de grabar aquí y